Muy buenas, aquí seguimos en el Den Ring. Vamos a ir a por ese capullín que se trata de... del boss... este boss Brasero gigante, como queramos llamarlo. Entonces me he dado cuenta que la otra vez yo creo que no lo podía matar porque hacía la invocación. Entonces la invocación le hace atacarla y eso también me hacía equivocarme en el timing, a lo mejor a la hora de saltar y eso. Entonces vamos a ver si hoy puedo. Vale, vamos a ver qué... Veis, cuando tenía la invocación es más difícil Porque en el timing yo me equivocaba Ay mierda, ahí me he equivocado Lo tengo casi, ¿eh? Uy, me pisó Me pisó, no me di cuenta Es que me ha pasado, que me he quedado atascado ahí. Me he quedado atascado, me pisó Bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que voy a ir mejor con la katana Porque a la katana le hago daño más rápido. Esto es daño pesado, daño... pesado iba a decir Vale, me voy a poner esta de pompa por si me tira. Me tomo la pompa Es que se iba a decir que... Haciendo daño fuerte... Si es verdad que le quito más... le tumbo antes pero también... No es a mi alma Es que le pierdo la referencia, tío. No sé por qué Venga, no me jodas, tío Vale, vale... Vale No me jodas Mierda, me he pistado Vale, ¿por qué a la gente no le hace lo que a mi tío? ¿Por qué a la gente no le hace esta putada que me hace bien? Porque a mi me hace unas putadas que no las hace a todo el mundo, macho ¿Tiene que la gente no le hace? Que no salto tío, de verdad Vale, le tengo, le tengo Vale, vale, le tenemos Vale, vale, le tenemos Vale, 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 vale Venga ya tío, no me jodas No tengo pócimas, a tomar por el culo Vale, tengo que hacer una cosa, para poderlo matar Ya sé que tengo que hacer Me voy a poner todo el rato pócimas, ¿vale? Me voy a poner pócimas, me voy a quitar lo de la magia Me voy a dejar solamente pócimas Y así los mato Vale, entonces en este caso el truco con matar a este bicho Vale, va a ser los viales Vale Voy a meter todas las cargas sin curarme Vale Y vamos a por él Porque así me puedo curar el caballo Si me lo mata Bueno, y ahora vienen estos tontos a la pollas Bueno, ya me la lía Nada más de primeras ya me la lía Así sí ya me la he Pero la panza Ya está Y ya está No Sé ocalypse No Sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, es que se ha quedado ahí como medio atascado en un sitio que me cuesta un huevo. Vale, vamos a la otra pierna, no me jodas, tío, de verdad, que pereza, tío, no veo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, me voy a hacer el salto doble. Salto explosivo, tío, a mí solo me lo hace, tío. A nadie más se lo hace en todo el juego, tío. Solo me lo hace a mí, tío, de verdad, el cabrón. Vamos cáete cabrón Cáete hijo de su madre Vale pues ya me he cargado este cacho de perruco Qué hijo de su madre lo que me ha costado Es que a ver depende de cómo te ataque pero como te empiezo a hacer como a mí los saltos dobles esos te jode mucho o sea no se pone la cosa sencilla Chau Chau